Brian Arámbulo No hay lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy bajo amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más Cuando yo te conocí Así Mi amor Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Estoy muy feliz Ahora con muy bajo amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer, mucho más En China Estudios Yo jamás lloré Yo jamás lloré